Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Worldbox. Lo han actualizado y vamos a hacer varias cosas. Han añadido, ¿qué es esto? Vale, incluso podemos hacer que se peguen. Esto va a ser la leche, vale. Vamos a formar aquí, la ciudad de los humanos. Y vamos a hacer que todos estos sean amigos. Aunque, ¿cómo se formó un reino? ¡Ajá! Vale. ¿Se ha formado un reino ahí o no? No tiene pinta. Nombro de los pueblos y muestra la población. Aquí está, 55. Vale, perfecto. Tenemos ahí 55. Lo tenemos, podemos hacer aquí los elfos. Vamos a poner también 55. Han añadido los de esas tres. Vale. 58, da igual. Aquí arriba, 55. Para ser justo. Ahora. Han añadido, pero... Han añadido bastante. No. No. Vale. Tenemos muchas cosas que experimentar. Vale, aquí esto sigue igual. Muy bien. Hay una forma de hacer que existo. Otros poderes. Lluvia de sangre restaura salud de las criaturas. La leche. Vale. Uy, pensé que moría. Pero no. Vale. Vale. ¿Esto qué hace? Bendición. Bendice a las criaturas para hacerlas más fuertes y poderosas. Dios, ¿qué me dices? Vale. Pues vamos a tener aquí una buena enfrentación. La plaga. Inicia un brote de una enfermedad epidémica. Las criaturas se volverán locas y pelearán entre ellas. ¿Esto qué es? Luz divina. Milagro. Cura todas las enfermedades. ¡Guau! Han añadido un montón de cosas. Ahora. ¿Qué es esto? Tumor. Crece en la tierra y devora todo en su camino. Vale. Vamos a provocar. Ceratina gris. Nanobots. Virus. Destrucción. ¿Lugua allí? ¿Han añadido estas torres? ¿Esto qué es? Vale, vale. Quita esto. Quita esto. Quita esto. No se puede quitar esto. Vale. Han añadido ese tutorial. Sé que hay una forma de poner esto mil veces más rápido. Pero no me acuerdo cómo. A ver si era por aquí. ¡Hala, hala! ¿Qué ha añadido aquí? ¿Qué es esto? Juego de vida de un autómata celular con reglas simples. Autómata celular con reglas simples. Traer la destrucción y la diversión. Traer la destrucción y la diversión. Vale. Esto, bueno, ya lo experimentaremos. Iremos por parte. De momento vamos a ver estos dos pueblos. Cómo prosperan. Bueno, se me ha caído el móvil. No pasa nada. Lo volvemos a colocar. ¿Qué es esto de aquí? Iman atrapa a criaturas que pueden ser colocadas en otro lugar. Voy a nadar. Vale. Dios. Podemos acercar aquí un poco de piedra. Aún así quiero... Vale. Aquí estamos. Perfecto con el tiempo. A ver. Para incrementar la velocidad tiene que ser... Vale. Consecuencias impredecibles. Por cinco. Dios. Vale. Entre otras cosas, lo primero que quiero hacer es añadir... Vamos a añadir piedra. Vamos a añadir recursos. Vamos a añadir agua también. Para que tengan ahí comida. Vale. Y ahora vamos a bajar aquí. Venga. Estos también. Y quiero añadir piedra para las construcciones. Ahora, toma. Usad piedra. Y estos también. Por favor, hacerme construcciones de piedra. Wow. Esto que son semillas para varias plantas. Dios. Qué lagazos. Venga. Esto no me quita nada. Vale. No, no quita nada. Perfecto. Vamos a hacer que nuestro punto sea exacto. Mira. Ya han formado ahí. Vale. Vamos a añadir vegetación para no tener que añadir después. Para que se expandan bien. Mira. Aquí también se han expandido. Fantástico. Vamos a añadir una cantidad menos. Así yo creo que está bien. Esto es Deposit. Básico recurso para minar y crear civilizaciones. Vale. Pues toma. Un poco y un poco de esto. A ver qué es lo que sucede. Talán, árboles, construyen... Madre mía. ¿Cómo se expande? Fíjate, fíjate, fíjate. Vale. Podemos añadir arbustos de fruta. Primero los hacemos expandir. Luego ya verás tú. ¡Voló! Vamos a añadirlos por todo el mapa. Porque esto... Donde se vayan a expandir... Va a venir... Genial. Vale. Que por cierto, ya son 64, ¿eh? Y aquí 12. Y aquí arriba 53 y 9. Mira, estos van más lentos. Están tardando más. Vamos a añadir una lluvia bien grande. Miran, otro pueblo sacan. Y estos aumentan, pero a lo bestia. Fíjate, ya son 74. Y sacan otro pueblo más aquí. Vale. Vamos a encargarnos de las alianzas. A ver. Civilización, reinos y villas. Inspiración. Cuando lo usas en un pueblo que no es capital. Vale. Espérate. Vamos a seleccionar el cuadrado. ¿Qué pasa? De momento no vamos a poner rebeliones. Fren... Vale. Bueno. ¡Oh! ¡Oh! Guerra. Guerra. ¿Cómo se hace esto? ¡Ey, ey, ey! ¡Madre mía! Dios, 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 Dios. Ven aquí y hay guerra. Hay guerra, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Dios! Se ha dejado el pueblo y han creado otro. ¡Madre mía! ¡Qué violencia! Espérate, vamos a parar un momento esto. Paramos un momento esto. Vamos a poner... Normas. Paz con los monstruos, no. Crecer árboles, crecer hierba, expansión imperial. Los reinos enviarán colonos para establecer nuevas, ¿vale? Vejez. La criatura puede morir de vejez. Esto vamos a quitar y... Diplomas y random events. Vamos a quitar esto. Todos necesitamos comida para vivir. Lo de la vejez le da un punto realista. Vamos a dejarlo así y... No sé qué es este libro. De eventos, de historia. Vale, 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 vale. Perfecto. Oye, pues eso mola un montón. Sigue habiendo guerra. ¿Qué es esto? Esto creo que no es. ¿Dónde era para fronteras? Muestra las fronteras de los pueblos. Nombre de los pueblos y... Vale, ¿y esto qué es? Vale, reino 74. Y los elfos son 113. Vale, da igual. Vamos a dejar ahí que se mate. Mira, mira los elfos. Mira, mira cómo se están reuniendo. Ahora, se han destruido el pueblo. Uy, qué guerra hay aquí. Mira, miralos, miralos. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Ahora les ha destruido una casa. Madre mía, qué linchamiento hay aquí. Dios con los elfos. Qué linchamiento hay. Vale, mira, se han expandido esta isla. Estupendo. Y aquí la están liando. Míralos, míralos. Uno. Que destrozan aquí todo. Información del pueblo. Guau, los ha dejado. Aquí, sin duda, los elfos, vamos. Ganan de momento por superioridad numérica. Y es que les han destrozado una cantidad de casas. Espérate, vamos a mostrarles alguna ventaja. Vamos a esto que es. Peaceful Creatures. No hace nada. Uno aquí y otro aquí. Una de las cosas que voy a hacer, y va a ser ahora, es añadir más piedra para que puedan tener casas más sólidas. Esta piedra no. Quiero ahí. Y vamos a añadirles recursos potentes. Perfecto. Para que se hagan casas como Dios manda. El oro, no sé exactamente, puede ser minado metal precioso. Vale. Vamos a añadírselo en pequeñas cantidades, tanto a una civilización como a la otra. Vale. Vale. Joder, ya se han expandido aquí. Vale. ¿Cómo va aquí el asuntillo? Hola, 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 hola. Que se expanden y por aquí. Buah. De momento, la cosa, ¿esto qué es? Rat. Very big rat. Vale. Y estos son lobos. Estos son gusanos. Vamos a ver si se lía parda. Mira, 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 mira. Hay guerra, hay guerra. Pero mira, se han construido ya fuertes. Hay guerra, hay guerra. Madre mía. Lluvia de lava. No les vendría mal esto. Esto es un poco... Un poco de lluvia de lava. Vamos a colocar aquí. Para frenarlos. A ver si con esto los frenamos. Vale. ¿Cuánto van de población? ¿Cuánto van de población? Aquí está. 125, 55, 6, 6. Y aquí otros 6. Los han liquidado. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Ahora se van a cargar vivos. Madre mía. ¿Cómo se han expandido estos? ¡Hala! ¡Dios! La hemos liado. Confirmamos que la hemos liado un poco. Terreno, terreno, terreno. Muy bien. Vale. 7, 10, 6, 138. Esponja. Limpia los píxeles quemados. ¿Qué me dices? Vale. Limpiamos todo esto. Copia el píxel de abajo. ¿Qué hay otro? Nada. Esto es una mierda. Vamos a... Animal. Podemos... ¿Qué hiciste tú? Casas vivas. Hacen que las casas tomen vida. A ver. Mirad, mirad, mirad. Mirad. ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Oh, lo, 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 lo! ¿Qué era eso? ¡Lol! Eso que han añadido. Mola un montón. ¿Pero se las cargan? ¡Qué pena! Ahora me da pena haber quitado esa casa de ahí. ¿Me estás diciendo la leche? ¿Y los árboles? Los árboles no. ¡Ah, claro! ¡Los árboles hay aquí! La rebelión de los árboles. ¡Oh, lo, 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 lo! La rebelión de los árboles. ¡Madre mía! Pero no les hace nada. Venga, 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 venga. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo esto a lo grande. ¿Estáis listos, no? ¡Dios! ¡Dios! Fijaos. ¿Cuánto? Pero, pero no, no nos atacan. Ni nada. Dios, qué raro. Raro de narices. Vamos a meter aquí un misil. Uy, uy, uy. Casi la dio. Vamos a meter aquí un misil pequeño. ¡Buah! Toma, misilaco. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Anda tanto árbol! ¡Dios! Vale, eso es algo que ya hemos visto. Meteorito, creo que... Meteorito, sí. ¿Cuáles son las nuevas... Santa Claus? ¡Ho, ho, ho! ¿Qué hace? ¡Hala, hala, hala! Ese Santa Claus está loco. Ese Santa Claus está zumbado. Levita en el aire. Muy bien. ¿Y el hada? Es que el hada yo no he visto que hiciera... Nada así. No le veo hacer nada. Interesante. Esto... Pequeño insecto. Vale. ¿Esto qué es para añadir como una fauna? Vale. Lo de las abejas, no sé. El ejército de las... No atacan. Vale. De momento... Esto me imagino... Las mariposas les gustan las flores. O bien generan flores o bien hacen algo. No sé. Ah... ¿Qué es esto? Remueve... La piedra... ¿Cómo que la remueve? ¡Ah! ¿Y esto? ¡Hacha! ¡Ah! Vale, vale. Oh, se elimina todo tipo de vegetación. Toma. Toma. ¡Hala! Ha herido todo. Bueno, así mira... Mira en el tiempo que hemos estado haciendo todo eso. Mira cómo se han expandido. ¡Joder! Lo han mejorado muchísimo. Pero con diferencia. Vamos a añadir más cosas. Yo por aquí he visto... Eh... Zombies. ¿Dónde estaban las torres? Creo que estaban aquí. No, aquí no están. Aquí tampoco están. ¿Qué es esto? Moneda infinita. Elimina la mitad de la población mundial. Bueno, ¿esto qué es lo de Thanos? Vamos a probarlo. ¡Dios! ¡Lol! Y esto... Fuegos artificiales, quémalos y mira el espectáculo. Vale. ¡Ey! Posible que se prende. Pues... Lo siento, pero no veo nada aquí. Tengo que prenderlo de alguna manera. A ver. Amigo mío. Vale, 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 vale. Bomba de agua... Bomba terrestre. ¡Ey! ¡Dios! Esto me gusta. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Oh, oh! Cada vez que lo pisa... A ver, ¿dónde está el centro? El centro es esto, ¿no? Si el centro es esto... Todo el que se acerque... ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, pues nada. Ah, mira, pues vamos a quitar... Vamos a ver... Vamos a ver... Sé que aquí hay más cosas... Pero no me ha claro. ¿Dónde están las torres? Que si es tú. Demorador, úsalo para quitar caminos, construcciones, volcanes, etc. Vale, muy interesante. Borrador de vida. Toda vida con un simple toque. ¡Wow! Impresionante. Lugar perfecto para los árboles. Muy bien. ¡Hala, hala, hala! Mira cómo se expande, mira cómo se expande. Vaya burrada. Mira qué rápido se expande. 134. Oye, esto lo ha mejorado pero muchísimo. En cuanto a velocidad y todo. Mira, mira, mira. ¡Hala, hala! Si es que no hace falta ni añadir plantas. Solo sé... 41, 32, 10... ¡Madre mía! Esto pide... Vamos a ver... ¡Hoy va! Pues fue sin querer, lo juro. Vale. Os juro que no sé dónde... ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí está. Aquí está todo lo que me interesa. Perfecto. Vamos a añadir, para empezar, una torre de hielo. ¿Qué hace esto? ¿Podrán los elfos contra los seres del hielo? Y al otro extremo, los del fuego. Este se expande, vamos. El fuego se va a expandir, sobre todo contra los elfos. No va a haber mucho problema. Menos mal que no llega a la otra ciudad, creo. O sea, que hay costa. No creo que llegue, vamos. Me parecería de lo más extraño. Bueno, esto parece lo del Señor de los Anillos. La zona de los orcos. ¡Guau! Como me ha encantado que hayan añadido tantas cosas. Luz divina. Cura enfermedades. ¡Oh! Vale. Vamos a curar enfermedades. Bendice. Bendice. Bendice por hacerlas más fuertes. Claro. Ahora yo si clico sobre un personaje en concreto. Es que esto ya está fuera de sí. Porque fijaos la cantidad de vegetación que se mueve. Vale. Esto de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Vamos a ver. Attract criaturas to eat. Ah, vale. Es para los zombies, creo. Puede ser. Esto quiere decir que si coloco... Zombies. Ahora, mira el del hielo. Mira el del... Vale. Esa reacción... Mira, pero si es que han ido directos a por ese cerebro. Me hace gracia a los elfos. Míralos. ¿Cómo sobrevive? Son la leche. Vale. ¿Qué más tenemos? Estoy seguro que tenemos más cosas. Esto de aquí. Una plaga o brote de una enfermedad epidémica. Vamos a poner el brote aquí. Todo. Todo. Todo una plaga. Bueno, precisamente es una isla, pero da igual. Dios, fíjate. 50, 65, 117. Madre mía. Y esto, un tumor que crece en la tierra y devora todo en su camino. Arde muy bien. ¿Y qué hace? Y ya está. ¡Hala, hala, hala! Mira hasta dónde dispara. Devora todo en su camino. Y arde muy bien. Y ya está. Eso es lo que ha devorado. Si eso es lo que ha devorado, pues vaya. Gelatina gris. Narobots. Virus. Esto lo veremos ahora. ¡Hala, hala, 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 hala! Esto es de una película. ¿Cómo se llamaba? Ahora mismo no me acuerdo. ¡Madre mía, madre mía! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, oh! Vale. ¡Las torres! ¡Dios! Se están comiendo todo. Vale. Ahora ya sabemos para qué se ven los narobots. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh, de vida! ¿Qué? ¿Qué narices es eso? ¿Y esto de aquí? ¿Qué hace? ¡Juego de vida! Pero yo no sé qué hace. ¡Madre mía! ¿Cómo hemos dejado esto? ¡Dios! ¡Menuda catástrofe! Ahora grabamos con esto un poco. Golpea con un dedo. ¡Madre mía! Los que han sobrevivido es aquí abajo y estos de aquí se acaban de destruir. Bueno, estos caen enseguida. Bueno, aquí van a caer todos. Fíjate, los narobots. Da igual lo que hagas. Los únicos que se salvan son los dragones, diga yo. Madre mía con los narobots. Vale. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta luego.